Buenas tardes, buenas tardes, les saludo de Yoha Hernández de jhinversiones.com El día de ahora pues les voy a mostrar como hacer interés compuesto Desde la cuenta de IP Capital, Intelligent Prime Capital Como podrán ver acá en mi escritorio, en la parte de la USDT Wallet Azul que está acá arriba Tengo 355.74 dólares, esto es de ganancias por bono de gestión Y en la parte de abajo tengo 4626.46 Este es el dinero que se está trabajando Este dinero es el que trabaja el robot automático y me genera las ganancias diarias Entonces lo que vamos a hacer es el interés compuesto Vamos a pasar este dinero de la parte de acá arriba, de la USDT Wallet Lo vamos a pasar para esta parte de acá Así que nos venimos al menú, luego a transacciones Nos vamos a internal transfer Luego de ello en la parte de acá abajo aparece La cantidad de dinero que tenemos disponible para reinvertirlo o retirarlo En la USDT Wallet Azul, que es la billetera azul Este y en la parte de acá arriba es donde vamos a poner la cantidad que vamos a reinvertir 355.74 Aquí enviamos el código de verificación a nuestro correo electrónico Y verificamos Google la aplicación de dos factores En este caso yo uso Auti Bueno, acá recibía el mensajito, el correo electrónico Este mensajito, este código que recibe es un código de uso único Vamos a ver Auti Vamos a copiar el código que nos aparece acá Y lo pegamos acá Estos códigos, como les repito, son códigos de uso único No los puedo ocupar o utilizar nadie más más adelante Entonces vamos a hacer el interés compuesto Le damos submit y automáticamente en la parte de arriba Recibimos un mensajito que indica de que la transferencia ha sido exitosa Ya no tenemos acá nada en la Wallet Balance Ya tenemos cero Porque ya se hizo el intercambio Así que vamos a ver al menú, a nuestro escritorio, oficina virtual Y en la parte de aquí arriba, como podrá ver Ya tenemos cero dólares Y en la parte de abajo ya se nos sumó El dinero que reinvertimos para hacer interés compuesto En este caso pues ahorita ya tenemos 4.982.20 Así que por esta reinversión pues el bot nos va a generar un poco más de ganancia Bueno, eso es todo Cualquier cosa, si usted quiere obtener ganancias como las que yo tengo Pues escríbame Y pues nosotros con mucho gusto le brindamos toda la información Puede visitarnos en jhinversionesvip.com Acá puede registrarse con cualquier miembro de nuestro equipo Acá tenemos líderes en diferentes países Usted vea a cada líder que nosotros tenemos Y regístrese con quien mejor le convenga Así que estamos a sus órdenes Saludos Gracias Gracias Gracias